Sí, es verdad que estamos todos contentos por esta victoria y creo que fue un buen partido, hacemos todas las cosas bien, con buena mentalidad y tenemos que seguir así, con la misma línea y nada más. ¿Qué sentiste? Sí, hace dos partidos que yo juego medio campista, el año pasado también yo juego medio campista y también de central y cualquier posición tengo que estar bien para ayudar al equipo. Sabemos que cuando metemos la potencia a cero estamos más cerca de ganar un partido y este domingo lo hacemos bien y tenemos que seguir así. El final es complicado, pero tenemos que seguir con la misma mentalidad, como les digo antes, es que afrontamos cada partido, cada partido y veremos qué pasa. Sí, la verdad que este año es la segunda vez, está muy 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 competitivo, los rivales son todos buenos, hay mucha calidad y no sabemos qué puede pasar y tenemos que estar bien para ganar. Sí, seguro que vas a hacer un partido muy 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 disfrutar con un rival igual que nosotros, seguro que ellos tienen buen jugador y vas a hacer un partido muy 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 difícil también. A nivel personal estoy muy contento, estoy muy contento de pasar de tercera a la segunda vez con el equipo y estoy muy contento de estar aquí, el club, la verdad, para un chico que viene de Francia, viene aquí, es verdad que con el idioma estaba un poco difícil y me sentó bien aquí y la verdad que el club es un club familiar y eso está bien para para mí. La experiencia, el nivel más rápido, hay muchas cosas que cambiar la segunda vez a tercera. Y es cierto que tenemos más confianza y ganamos el primero, pero aún faltan muchas jornadas y tenemos que estar cada partido listo y para afrontar puro, puro eso.